El arte de los altares de los espejos es una manifestación cultural que fue introducida en el Perú en el siglo XVI y que recientemente el Ministerio de Cultura declaró como patrimonio cultural de la nación a esta manifestación artística. 60 espejos, 40 niños vestidos, 12 profetas para la fachada de arriba, 12 apóstoles y otros, 3 frontales, 1 de plata y 2 de tela y a los lados 2 láminas buenas. Son algunos de los elementos que según detallan documentos históricos de 1739, eran utilizados para armar los coloridos y vistosos altares de espejos. Efímero arte introducido por los españoles, desde entonces permanecen vigentes hasta hoy en festividades religiosas de la región del Cusco y del sur andino. Altares de espejos, conocimientos, saberes y prácticas. El arte de los altares es una manifestación cultural asociada al culto religioso católico. Su origen, según referencias históricas, se encuentra en la labor proselitista de la Iglesia Católica durante los años de la Alta Edad Media. Época en la que se dio gran impulso al uso de imágenes para la transmisión del mensaje cristiano. Arte que se introdujo en el Perú y con mayor fuerza en los Andes en el siglo XVI y difundió en el siglo XVII como parte de la política cultural de la Iglesia católica. El catolicismo, para entrar en un poco de ventaja, creo todos estos elementos de la procesión, de las posas, de los altares. Desde el siglo XVI se hacen altares en España y la tradición nos llega a nosotros. Y como se estaba en un proceso de evangelización, de convencer, de convertir en cristianos a la gente de aquí, recurrían a la música, a la danza, al arte para difundir los conceptos católicos. Entonces, comienza a aparecer este tipo de arte. Y uno de los ejemplos que tenemos de esto es la serie del Corpus Christi del Cusco. Esos óleos grandes donde los altares adquieren un brillo y toman en cuenta para impresionar al público. Pero además el altar servía para propiciar más el culto de las imágenes porque en los altares se rezaban, la procesión se detenía y así de esa manera los altares cumplían una función también muy católica. Manifestación cultural que antaño se consideraban fábricas provisionales a la que se denominó arquitectura o arte efímero porque se arman tan solo para durar unos días. Quedando en la historia de esta expresión solo algunos registros gráficos hallados en las pinturas de la Escuela Cusqueña y fotografías, además de los documentos escritos en los que se hace referencia a ella. Vale la pena comparar con fotografías de los años 10, 20 o con los óleos de la serie del Corpus para ver cuán complejo eran los altares. Incluso tenían adornos de plata o la gente ponía su vajilla de plata en el altar para resaltar la importancia que tenía el altar. Su introducción incluyó la enseñanza de las artes y oficios europeos a la población, produciéndose con ello la aparición de maestros artesanos especializados en artes como la imaginería, la talla, la cerería, la platería y la elaboración de altares, arte que adquirió un estilo propio gracias a la capacidad de los artistas de adaptar materiales y temas locales para su fabricación. Los altares en América, al igual que muchos otros aspectos europeos, se indianizan un poco y toma ese sentido de un barroco, pero un barroco diferente al europeo. Entonces, en el Perú y en el Cusco, sobre todo, los altares se vuelven en el barroco andino. Tienen del barroco todos los principios, los elementos, pero se vuelven más populares. Las imágenes que se ponían en los altares eran imágenes de la factura cusqueña, muy bien hechas, con mucha calidad. Estructuras efímeras elaboradas por maestros artesanos, encargados de confeccionar y levantar estas, que en tiempos pasados eran mandadas a construir por gremios o cofradías, según nos explican nuestros investigadores. La manifestación de los altares se hacían a partir de la presencia de los gremios. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de que los carniceros, los bateojeros, los plateros, los barberos, los pintores, eran gremios. Que cada uno de ellos participaban en la fiesta de Corpus Christi. ¿Y cómo participaban? Desarrollando, construyendo un altar en la representación de su gremio. De manera que esta demanda hizo de que apareciera un oficio real, que es altarero. Es un oficio que tenía para elaborar los altares para cada uno de estos gremios. En cada año, pues, diferentes gremios participaban en la fiesta de Corpus Christi o en las otras fiestas generales que toda la ciudad del Cusco participaba. Por ejemplo, en la Plaza de Armas, todavía los he visto, en el portal que está al costado de la catedral, por el lado derecho mirando la catedral, era el altar de los carniceros, el de los panaderos. Y así, y como los gremios también han desaparecido, ya no existen los gremios, como subsistieron hasta la mitad del siglo pasado. Según referencias históricas, es en la República, hasta mediados del siglo XX, que este arte llegó a su máximo esplendor, por la complejidad del armado y la decoración de los altares, que se hicieron no solo tradicionales en las fiestas del Corpus Christi, sino también en otras festividades religiosas del Cusco, y también en las fiestas patronales del Sur Andino, especialmente en la región de Apurima. Expresión religiosa que a pesar del proceso de modernización, fue transmitido de padres a hijos, quienes hoy continúan con la tradición del armado de los altares de espejo, como lo hace don Valentín Zúñiga Hurtado, altarero que lleva 30 años, armando altares para las festividades religiosas que se desarrollan en el Cusco. Nosotros armamos desde mis abuelos que tenemos, los antepasados que es, y empezando que mi padre continúo. La tradición se hizo para las festividades de todos los templos que hay, se encuentran las fiestas, como la Virgen de Santana, el Patrón San Cristóbal, la Virgen de Almudena, como que es de San Sebastián, San Jerónimo. Yo viendo también, cuando mi papá decía, yo empecé también a armar, ya cuando ya es un joven de 16, 17 años. Yo ahorita yo me dedico como a 30 años, y tengo mis hermanos que hacen. El arte de los altares consiste en el armado o levantamiento de estructuras para la exhibición de imágenes religiosas, elaborado por coloridos y vistosos elementos, producto de la mezcla del arte andino y colonial. Para el armado del altar se requieren palos. Entonces se requieren los palos de 9 metros, 3 palos. De ahí empezamos a parar los palos, de ahí vienen los palos de 5 metros. De ahí empezamos con la corona. Ahí vienen los espejos, las carapas que se vienen a hacer para la corona. La altura tiene de 5, 4 metros. Entonces eso primero se sube para arriba, hacia la altura de 9 metros hasta Don Quedé. De ahí a su debajo vienen los pilares. De los pilares ya vienen tres arcos. Los tres arcos. Y al medio de los arcos vienen los santos, que son imágenes. Puede ser la Virgen Natividad, puede ser la Virgen o Patrón San Geronio, o Patrón San Sebastián, o San Quistoba. Ese es al gusto del medio. Puede decir, pónmelo la Virgen de Belén al medio. Entonces yo lo pongo. Y a los cantos, otras imágenes lo pongo. De ahí viene a su debajo, son las urnas. Que vienen a ser, o sea, de todos los santos. De todos los santos que vienen de corpus, de yachta corpus que dicen. O sea, doce urnas. Y al costado viene un arco y un pilar. Y encima de la corona vienen las banderas, que es Tahuantincio, puede ser de Perú. Estos son los espejos, espejos. Y estos son las carapas. Estos son las carapas, estos son espejos. O sea, estos son todos los que vienen de las carapas, así en todo alrededor. Y acá vienen los espejos también. O sea, ahí también con imágenes vienen. Y acá vienen carapas, carapas y de ahí vienen los espejos también. Peculiares y coloridos altares, que a través del tiempo han sufrido cambios en su fabricación. Sin embargo, mantienen su esencia y razón de ser en las fiestas patronales de nuestra ciudad. Si bien es cierto que en el periodo colonial, aún en el periodo republicano, la manifestación de los gremios y de las cofradías o de los a ellos reales son tangenciales, son tan evidentes. Entonces, ahora, ahora a la actualidad, ha cambiado ciertas características, ciertas manifestaciones de esta parte cultural. De cómo ahora, por ejemplo, los encargados de construir los altares en Corpus Christi son instituciones. Ministerio de Cultura del Cusco, la región, Copesco, etc. Ellos se encargan de construir, ¿no? Fíjate cómo esta manifestación cultural cusqueña ha cambiado. Cómo los altares se van modificando cada vez con menos valor estético, con menos valor religioso, incluso con menos valor social y cultural. Por ello, con la finalidad de salvaguardar esta importante manifestación cultural, el Ministerio de Cultura, mediante resolución ministerial número 141-2014, del 9 de enero del 2015, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a esta manifestación cultural, por su complejidad de significados y la expresión original de la fe y arte de los pobladores del Cusco y Apurímac. El resultado de esta continuidad de la esencia cultural que tiene de los altares es que ha tenido este reconocimiento de ser declarado como Patrimonio Nacional. De manera que creo que esta manifestación cultural a través de los altares, pues los cusqueños tenemos una larga data y esto va a continuar cambiándose, pero que la esencia cultural estará ahí presente y que nosotros siempre, nuestros hijos y nietos y los que vienen atrás seguirán disfrutando de esta herencia cultural. Reconocimiento que revalora los conocimientos, saberes y prácticas de esta expresión religiosa, transmitida desde épocas pasadas de generación en generación, logrando a través del tiempo su práctica y vigencia. No creo que se pierda las costumbres porque siempre va a haber eso, porque es una llamativa que se hace en los altares. Los altares es para una fiesta tradicional que siempre se lleva por todas las parroquias, porque nunca van a olvidarlo. Las costumbres de anteaño que se ha realizado no nunca se puede dejar. Resulta evidente que los altares de espejos cobran especial importancia, no solo ante nuestros ojos, sino también ante los ojos del mundo entero, por ser una manifestación cultural que ha sobrevivido en el tiempo a pesar del constante cambio de modernización en el que vivimos. Por tanto, promover su continuidad es mantener nuestro sentimiento de pertenencia y autenticidad, y por ende, nuestra cultura viva. Gracias por ver el video.